Yo vivo y lo voy, yo salto los pelos, yo vivo y me muero Nadie te quiere como yo te quiero, nadie te quiere como te puedo ver Porque si me dejas yo te quiero En el cielo, te voy a encontrar con amor sincero Seré tu sol en cada uno de los cielos Por fin me compré, por fin me compré Te voy a encontrar, te voy a encontrar, te voy a encontrar Ponme a bailar, ponme a bailar Osaojo Oye el puerto de la cruz, si no te acuerdas de quien somos, nosotros somos Oye Osaojo Oye que bonito, que bonito Aplausito para esa gente romántica, si señor, para ello Que bonito canta Oye un aplausito para el cantante Como no que Es que mi madre me dijo O sea, el puerto de la cruz habla todo romántico y... Oye 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 Siente un cariñito como hago puño en mi mar Y voy a ser de un tranquilo viejo nunca sientas a dar Viene a pedir mi mano viene Vamos a tomar uno palo para que me quieras por siempre Esa voz sea verdadero para que me quieras Viene a pedir mi mano viene Vamos a tomar uno palo para que me quieras por siempre Voy a ofrecer mi un cero para que me quieras Voy a ofrecer mi un cero para que me quieras por siempre Y esa palpita arriba yo el palo se la va saltando Va, 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 va Hoy en medio de una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Yo fui a parar a la enfermería Yo te tengo seguro en cama Ay, negra, mira, búscate un cachete Inyectame tu amor con insulina Y dame vitamina de cariño Oh, que me ha subido la milenuina Me sube la milenuina Quita la milenuina Y dame vitamina de cariño Yo te amo Y no quito a la aspirina Noooain Es un amor que contamina Voy a ofrecer mi un cero para que me qu 완전 Y dame vitamina de cariño Y dame vitamina de cariño Yo te amo Y no quito a la aspirina Noooain Es un árbol que coro Sándame Oye, queremos ver Todo el puerto de la cruz Máquizando Y esa máquina arriba ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! ¡Gracias!